Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudir. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a zapatear. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a chasquear. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a cantar. Hola, 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 ¿cómo estás? Hoy, en este videíto de música, quiero enseñarte una nueva canción para que sigamos el ritmo con nuestros vasos. ¡Así es! Como te dije en la clase en vivo, todas nuestras clases van a acompañarnos nuestros vasos. Pueden ser vasos de plástico, vasos que ya no uses, los vasos de la primavera que llenamos de flores, ¿te acordás? Bueno, esos vasos nos van a acompañar siempre. Uno y dos. Dos vasos, uno para cada mano. Bueno, hoy, el juego y la actividad se hacen un poquitito más difícil, porque vamos a tener que cantar y marcar el ritmo con los vasos. ¿Te animás? ¡Perfecto! ¡Me encanta! Primero, antes de usar los vasos, te voy a enseñar cómo es la canción. Así podemos aprender a cantarla todos juntos. La canción dice así. A la lata, al latero, a la hija del chocolatero, al pin, al pon, a la hija del conde Simón. Muy fácil. ¿Probamos juntos? Y dice, a la lata, al latero, a la hija del chocolatero, al pin, al pon, a la hija del conde Simón. Una vez más. A la lata, al latero, al latero, a la hija del chocolatero, al pin, al pon, a la hija del conde Simón. ¡Perfecto! Ahora que ya sabemos la canción, vamos a marcar el ritmo de la canción con nuestros vasos. Pero lo vamos a marcar con un ritmo muy especial. Ahora que ya sabemos cantar la canción, te voy a mostrar cómo es el ritmo. El ritmo con el vaso lo vamos a marcar así. A la lata, al latero, a la hija del chocolatero. Mmm, probamos de nuevo. Dice, a la lata, al latero, a la hija del chocolatero, al pin, al pon, a la hija del conde Simón. A la lata, al latero, a la hija del conde Simón. ¡Perfecto! Una vez más. ¡Lento! A la lata, al latero, a la hija del chocolatero, al pin, al pon, a la hija del conde Simón. ¡Buenísimo! ¿Viste qué divertido que es el ritmo? Este ritmo lo podemos jugar en casa con toda nuestra familia. Y podemos hacerlo cada vez más rápido. A ver, a ver, a ver. ¿A quién le sale más rápido en casa? ¿Querés que probemos una vez más, pero un poquitito más rápido? Dale, perfecto. Y dice... Este es el ritmo. ¡A cantar! A la lata, al latero, a la hija del chocolatero, al pin, al pon, a la hija del conde Simón. A la lata, al latero, a la hija del conde Simón. Otra vez. A la lata, al latero, a la hija del chocolatero, al pin, al pon, a la hija del conde Simón. ¡Una vez más! A la lata, al latero, a la hija del conde Simón. Bien, buenísimo. Te espero en nuestra próxima clase en vivo para que me muestres cómo te sale el ritmo y cómo te sale la canción. ¿Sí? Ahora nos vamos a despedir con un fuerte chavo de cantantes. Tomamos aire por la nariz y decimos... Nos vemos en nuestra próxima clase en vivo. ¡Chau, chau!